El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, coincidencialmente también estuvo aquí en el centro de Bogotá. Allí escuchó las preocupaciones, pero también las propuestas de muchos jóvenes en materia de educación. ¿Qué se comprometió? ¿En qué se comprometió el aspirante? Ha dicho, en descentralizar la educación, pero también facilitarla para todas las personas en todos los estratos sociales. Pero mire, también ha dicho que buscará convenios con las universidades privadas para establecer facultades diferentes en todas las localidades. Por su parte, hablemos ahora del candidato Jorge Luis Vargas, el general en retiro, quien también estuvo reunido en las últimas horas con estudiantes de la Universidad del Rosario. Él se comprometió con los jóvenes a promover sus emprendimientos con créditos condonables y a tener una educación con pertinencia para que compitan en el mercado laboral. Pero miren, escuchen este dato. Durante el transcurso de la mañana estuvo reunido con las directivas del partido Cambio Radical en busca de esa estrategia en estas dos últimas semanas que serán claves antes de las elecciones del próximo 29 de octubre. Y finalizamos con el candidato Jorge Enrique Robleo, que también estuvo aquí en el centro, más exactamente en la plaza de mercado de La Perseverancia. Ayer estuvo con comerciantes, pero mire, también tuvo la oportunidad de dar a conocer su propuesta en materia de hambre. Y miren estas propuestas, propone 120 nuevos comedores comunitarios, pero también asegura que va a garantizar un mínimo vital de agua de dos metros cúbicos para los estratos uno, dos y tres. Hasta aquí el radar de la política desde el centro de Bogotá.